Saludos y gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de este su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos como invitado especial a Santiago Zorrilla, quien es el presidente de la Comisión Bicameral que estudia el nuevo Código Penal, con quien hablaremos sobre este código y otros importantes temas. Pero antes, vamos a analizar las principales informaciones ocurridas durante toda la semana. Durante esta semana, la noticia más importante ha sido el apreciamiento de 12 personas, entre ellas tres generales, con la nueva denominación del caso 5G, pero relacionado con el caso Coral, que involucra militares cercanos al expresidente Danilo Medina y hace que los casos de corrupción sigan tocando su entorno. El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para los nuevos imputados, que al parecer pasarán la Navidad en la cárcel, pero no junto a los demás, según informes. Otra noticia esta semana ha sido la destitución del director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil por supuestos actos de corrupción e irregularidades administrativas cometidas en la entidad, pero según fuentes hay otros más altos que el director que estarían detrás de todo esto, pero la soga rompió por lo más débil. Se espera que la destitución no sea la respuesta a los supuestos actos de corrupción y que en los próximos días Milagro Sortish Bosch y el director de compras y contrataciones puedan rendir informes sobre el hecho. Otra noticia sobre actos de corrupción habría ocurrido en el Ministerio de la Juventud, en donde según denuncias hay irregularidades en los procesos de compras en lo que estaría involucrado la pareja de la ministra de la Juventud, quien se niega a tomar licencia mientras dure las investigaciones. Según PRMistas, la ministra está pegada, pues por denuncias menores que esas o otros han sido destituidos o puestos en licencia. También esperan que el Ministerio Público y compras y contrataciones den su veredicto sobre sendas averiguaciones en torno al caso. Otra noticia ha sido las posiciones encontradas respecto a la decisión del gobierno de hacer lo que manda la ley con las deportaciones de extranjeros, situación que ha sido manipulada en términos mediáticos, queriendo atribuir al gobierno deportaciones masivas de parturientas, a pesar de que públicamente se ha dicho que se mantendrán las adhesiones de emergencias. En telequias de organismos como la Organización de las Naciones Unidas y otras organizaciones del patio que cobran su dinero, se han sumado a esta vil campaña contra el país, a pesar de que tenemos autodeterminación consagrada en la Constitución y en las propias leyes internacionales. Otra noticia negativa es que los casos de COVID en el país siguen aumentando ante la mirada indiferente de las autoridades de salud pública y del gobierno central, que permiten a todas luces enjambres de personas sin mascarillas en todos los estadios de béisbol y también teteos en distintos puntos del país sin llevar ningún tipo de previsión. Pero bien, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya está con nosotros Santiago Sorrilla, con quien hablaremos largo y tendido sobre el nuevo Código Penal y otros importantes temas. Bien, tal y como les habíamos prometido, está con nosotros Santiago Sorrilla, quien es el presidente de la comisión que estudia la aprobación del Código Penal, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. Pero antes, saludarlo, bienvenido aquí a este programa Verdades al Aire. Dicen que se parece un poco a mí, pero él es más feo que yo. Yo lo admito, yo lo admito, hermano. Muy buenos días, Adolfo, hermano mío. Gracias por invitarme a este programa tan visto en toda la República Dominicana y el mundo. Y aquí estamos, pues, para hablar del tema que usted entienda y que al pueblo le interesa. Exacto. Me gustaría saber, ¿cuándo habemos código? ¿Estará listo para este año? ¿Estarán ustedes de regalo a este país para el año próximo un nuevo Código Penal? Yo entiendo que la República Dominicana podría tener un nuevo Código Penal antes de la salida del año. Ya nosotros, el martes quedó en el artículo 150, ayer no pudo estar en el Senado, tenía compromiso en la provincia con el director de INAPA, mirar a México, Wilentón Arnov. Pero ayer debió leerse por lo menos unos 100 artículos más, dará como el 250, lo que indica que el próximo martes podríamos concluir la lectura, la segunda lectura del Código, aprobarlo en el Senado de la República es enviarlo a la Cámara de Diputados. ¿Pero hay garantías? ¿Hay algún tipo de garantías de que tendremos ese código? Yo le puedo decir que sí. Lo trabajaba en la Comisión Bicameral y tanto los senadores como los diputados, todos los legisladores tienen el interés de que esta pieza se ponga a la disposición de la justicia del pueblo dominicano, ya que el pueblo tiene... Este código data del 20 de agosto de 1844, más de un siglo, entonces ya no está adaptado a las nuevas formas de delinquir que se han presentado en la República Dominicana. Por ende, el pueblo está esperando un nuevo código que esté de acorde a las infracciones que se cometen en este momento. Cuando le hablo de garantías, me refiero a que tantas veces se ha pasado de una Cámara a otra Cámara y de repente en la otra Cámara lo devuelven por dos o tres cositas, pendejadas que al final son más que argumentos políticos para no aprobarlo. Ahora hay la garantía de que finalmente tendremos un código. El consenso político, ¿usted cree que está en esa tesitura? Esa fue la idea de trabajar en la Bicameral para evitar todo lo que se ha discutido. Los conocemos los senadores y los conocen los diputados. Al llegar a la Cámara de Diputados tendrá a quien va a defender una comisión de 18 diputados que trabaja junto con nosotros. pues vas a defender los argumentos de que pueda ser otro diputado allá porque conocen al dedillo. No hubo la oportunidad de debatir, de desplayarse, de dejar sobre la mesa un artículo, volver nuevamente a revisarlo. O sea, que no existe la posibilidad de que una vez salido del Senado los diputados puedan argumentar que tienen que conocerlo de nuevo. ¿O sí existe todavía? No, es un requisito sin ecuas. No, ellos lo van a reconocer, lo van a leer. ¿Por qué? ¿Pero podría modificar? No creo que hay motivos. Pueden presentar mociones. Eso es realmente dentro de las competencias que tiene un legislador. Pero como fue tan debatido, hay 18 senadores que participaron, los cuales van a defender la posición de los que están allí y puede que se entre en debate con unos que otros artículos, pero no es un tema de debatir 406 artículos que quedó el código en este momento. Yo lo digo porque hay argumentos tan pobres para no aprobarlo en ocasiones que uno hasta que no lo vea aprobado no va a sentir que está aprobado. Yo le puedo dar garantía de que en este momento el código será aprobado en ambas cámaras. ¿Antes o después de que termine el año? En este año. En este año. En este año se puede aprobar. Usted le puede anunciar al país que habrá código entonces para el próximo año. Habrá código para el próximo año. Claro, recuerde que tiene un año de basqueción ley que no entrará en función de una vez. No, no. Tiene un año precisamente para las adecuaciones y entrará en vigencia a partir de un año. A partir de un año. Pero una vez aprobado que se convierte en ley. Se convierte en ley ya en este año. Mire, en esa decisión de ustedes como legisladores, como senadores, ¿está expresada la voluntad del PRM o es una decisión individual de cada uno de ustedes? El partido como tal que ha hecho para impulsar un nuevo código que era parte de sus compromisos políticos. El partido tiene el compromiso y quiere que sea uno, pero nunca fue a incluirse en los temas nuestros de lo que se bastía en el código penal. Sino cada legislador aplica su conocimiento, aplica lo que cree que debe ser y siempre ha pegado a la ley. O sea, no es una posición de partido en la promoción. No existe presión. No, no, no. Presión no, claro que no. Pero los partidos como tal fijan posición y los legisladores de los partidos son para representar el partido. La posición del partido es que se apruebe un nuevo código, que se trabaje de acorde a los que quiere el pueblo dominicano y a los que encaja realmente en el momento en que estamos. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Que una vez consensuado ya todo listo en la pasada legislatura, de repente no hubo código. Bueno, cuando el código llega al Senado de la República llega con muy poco tiempo. Entonces no hubo el tiempo necesario para revisar todos los artículos, no hubo un consenso. En un momento dado había un equipo que pedía que se aprobara de una forma y otro que se dejara perimir. Yo no estuve, de acuerdo con ninguna de las oposiciones, pero el código perimió por el tiempo, no teníamos el tiempo suficiente para revisarlo responsablemente y saber que lo que se estaba aprobando estábamos de acuerdo con todos los senadores. ¿Usted no estuvo de acuerdo? Yo no estuve de acuerdo con la oposición de dejarlo perimir ni de aprobarlo con unas cláusulas que ponía. Entonces esa fue la parte. En eso el tiempo en lo que vamos yendo a las comisiones y debatiendo, hicimos comisiones hasta por Zoom por el tema del COVID y ahí en ese momento pues ya pasa el tiempo y perimió. Llegó una nueva legislatura y fue por ante el Senado. ¿Qué cosa es diferente a la que se habían establecido la legislatura pasada a ustedes modificar o hicieron que justifique el hecho de que no se haya aprobado en el pasado? Pasa que en ese momento no hubo tiempo para modificar. Ahora sí. Aprobar tal cual como estaba. Entonces había oposiciones en algunos artículos. ¿Qué modificaron ustedes ahora? Bueno, ahí se tocaron el artículo, por ejemplo, el 185, que era el 187, se tocó ese artículo. ¿De qué versa? Ahí lo único que se puso fue orientación sexual. Fue lo único que se le cambió a ese artículo. Algunos artículos se cambiaron unos párrafos que después, por ejemplo, en el tema de... ¿Y a qué respondió esa decisión de ustedes de poner orientación sexual? Porque si eso está abarcado en el consenso general de lo que exprese el mismo artículo. Es así como usted dice. O sea, ustedes ceden ante un sector que quiera presionar y ya, vamos a ponerle ahí orientación sexual. Son propuestas de legisladores que llevan. Yo como presidente solo hago someter la propuesta. Si es denegada porque solo vota la minoría, pues denegada. Si es aprobada con la mayoría, pues aprobada. Bueno, es un poco extraño porque lo que le digo, la orientación sexual está como subsumida en la decisión que explica el mismo artículo. hay otras cosas que se variaron. Por ejemplo, lo que está relacionado con el castigo a los hijos en las casas. ¿Cuál fue el legislador avanzado, tan moderno, que quiso establecer eso? Que los padres no puedan dar una pela a sus hijos, que no puedan correr. Un párrafo que fue muy motivado por un gran amigo y muy defendido por él, por el legislador sedeño, diputado sedeño, Eugenio Sedeño de la Romana, que el párrafo llegó a ser aprobado y luego se sometió nuevamente, se rectificó y se sometió nuevamente donde fue denegado y ese párrafo se quitó donde decía que el padre podría siempre y cuando fuera para disciplinar a su hijo. No se hablaba de golpear, disciplinar. Y se quitó. Se quitó el padre. Ahora el padre no puede disciplinar, ni siquiera decía golpear. No, no se hablaba de dar pela. Decía disciplinar. no se habla de dar pela. Y el patriota sedeño, más moderno que todo, entonces quita eso. No, no, no. Ahora los padres no podemos disciplinar. No, Sedeño era quien había puesto ese párrafo. Era quien ha motivado ese párrafo. Para disciplinar. Para disciplinar. Claro. Entonces luego algunos otros legisladores estuvieron opuestos a esa parte y terminó quitándose el párrafo en donde en este momento en los tiempos que estamos usted tiene que negociar con el hijo, hablar con el hijo, mira, te provivo esto, te quito esto, pero en ningún momento se habló de darle una pela al hijo o de nada por el estilo. Eso no contemplaba ese párrafo. Pero usted lo favorece que se haya quitado. Mire, yo estoy de acuerdo que en este momento, aunque yo vengo de la época de la pela. Aún viendo cómo está la sociedad, que los hijos se levanten las manos a uno. hay que tener tener la forma de negociar con los hijos, llevarlo, escarrilarlo y que ellos entiendan la disciplina que se le aplica, pero ya llegar al término de la pela y eso ha desaparecido, aunque nosotros venimos de ahí ese término. No, claro, y ya no es tan justo ni tan moderno, porque nuestros padres tenían una visión diferente, pero aún ese monopolio que tiene el padre de disciplinar no se le puede quitar, digo yo. Lo que funciona hoy quizás en 20 años ya no funciona, entonces quizás lo que funcionó con nosotros ya en este tiempo no funciona. Ya no funciona porque no queremos que funcione y por eso las sociedades se han ido perdiendo, porque ya los padres tienen que negociar y muchas cosas, pero eso es individual. Mire, usted tiene ¿cuántos periodos legislativos? Este es el segundo. Este es el segundo periodo legislativo. ¿Cuántos proyectos usted ha sometido? Si podemos saber cuántas leyes se le han aprobado. Debo tener sobre 60 proyectos de ley sometidos. ¿Sometidos? Sometidos. Unos 60 o más. Y aprobado, no le puedo decir el número aprobado que tengo, pero tengo no cuántos proyectos. Pero le han aprobado leyes que son de su autoría sometida por usted. Seguro que sí. Eso significa que así, le hago la pregunta porque siempre me gusta ver si estoy frente a un legislador que ha sido productivo o no. Hemos llegado a la posición para trabajar. Llegamos realmente pensando en lo que debíamos hacer y hemos actuado en la forma que debemos hacer. Hemos sometido proyectos de ley de gran importancia como por ejemplo la devolución del impuesto al turista. ¿Sabe cuando usted viaja a Europa usted compra ese traje que tiene? Pero usted dice bueno, el traje me cuesta mil euros pero cuando yo vaya salido me cuesta 500 euros. Van a devolver los impuestos y yo no lo voy a usar en el territorio. ¿Cómo hacen los países de verdad que te devuelven? Alguna gente ha entendido que eso va a disminuir la recaudación y ese inverso va a traer más recaudación. Casi Adolfo Salomón si tiene un negocio y le visitan tres turistas a comprarlo y le dicen llámame la planilla no, yo no tengo eso porque usted no está pagando impuestos. Usted va y se va regularizando una vez para no perder esa venta del turista de compra que viene a la República Dominicana. Entonces mejor va a entrar mucho más impuestos al Estado pero también usted va a tener un turismo aquí viene el turista de playa montaña pero no viene de compra porque no le devuelven esos impuestos y otros países lo devuelven. Eso va a traer un turista que va a ser un turista de compra también pero va a traer esa grande tienda que no está instalada acá a instalarse aquí porque va a haber un flujo mayor de compra en la República Dominicana. Tenemos proyectos del ADN también para cuando un niño nace inmediatamente tipificar el tipo de sangre que tiene quién es el padre quién es la madre y si en 10 años en 20 años sucede lo que suceda con ese niño con una hebra del cabello que encuentren una chipa de sangre un chin de la piel lo que aparezca con eso se va a saber quién. Recuerda que casi en todos los países existe la tumba del soldado desconocido pero eso era porque en aquello tiempo no existía esa prueba de ADN ya eso no va a aparecer en otros países adelantados aquí podría pasar todavía porque no tenemos este tipo de ley que contemple esta parte que la tenemos también sometida y esperamos que sea aprobada muy pronto. Es un proyecto sumamente importante supongo que para ese que tiene que ver con la devolución en términos turísticos tuvo buen apoyo incluso del ministerio ¿no? Hemos tenido buen apoyo para algunas instituciones hasta ahora no han estado no han entendido el término lo seguimos debatiendo en comisiones invitamos a todos los que estén interesados y vais a exponer pero creo que ya muy pronto estaremos aprobando en el Senado de la República para enviarlo a la Cámara de Diputas. Mire, ¿cuál es su valoración sobre una propuesta pública de que a los legisladores por ejemplo usted tiene dos periodos se les reduzca el número de exoneraciones? Usted por ejemplo ha tenido cuatro exoneraciones de las cuales he usado una sola ¿y qué ha hecho con las otras? Ahí están sin tocarla no les reglamos ¿pero y por qué? Bueno, yo no realmente yo particularmente no me gustaría el tema de vender una Senadora Su ¿no le gusta? No me gustaría ese tema porque cuando vendo una Senadora Su no sé a mano de quién va a llegar yo la llevo a usted como dile no sé a mano de quién va a llegar mañana por ejemplo aquel legislador que le acusan de tener una forma ¿pero además la ley le prohíbe a usted? ¿so es intransferible? ¿o no? Sí, eso es así eso es intransferible pero yo no soy partidario no critico a nadie que lo haga porque cada quien tiene su forma pero no soy partidario porque cuando eso sale de mi mano un dile yo no sé a mano de quién va a llegar que el legislador le acusan de tener dos Ferraris es mentira no tienen dos Ferraris y el pueblo lo sabe pero al pueblo le gusta el morbo y ese sí lo tiene ¿sabe quién fue? que quizá fue un dealer tomó un carro del precio que tenía esa exoneración al momento y ese dealer le vende a un pelotero le vende a que tiene el dinero para traerlo pero no es que es morbo es que al ser intransferible la exoneración el vehículo pero mire yo soy partidario de que esas exoneraciones por ejemplo si la van a seguir dando se ponga un tope un tope ¿qué tope usted consigue? yo entiendo que normalmente un legislador se podría comprar una Land Cruze se podría comprar una Lex que pueda cubrir hasta ese vehículo que no pase de ahí y que sea un vehículo y que sea un vehículo y en su defecto pues quitarle las exoneraciones y que las cámaras se encargan de un vehículo se le dé por el tiempo que debe estar ahí no tiene que darle exoneración pero esa idea que me parece fabulosa usted la ha sometido tiene algo no la he sometido en ley pero sí la he socializado entre los colegas y los colegas están de acuerdo están de acuerdo están de acuerdo están de acuerdo con que sea una sola exoneración y que les cubra ese monto o de lo contrario que le entregue un vehículo que la cámara le dé un vehículo a cada uno cuando llegue de su vehículo de usar durante el tiempo que estoy aquí perfecto como funcionario del estado por supuesto como sucede con los demás ministerios y esas cosas vamos a la primera pausa comercial regresamos en dos minutos bien continuamos en esta interesante entrevista con Santiago Zorrilla presidente de la comisión que estudia que dará este país para el próximo año un nuevo código penal antes de irnos a la pausa usted tenía la palabra estábamos en el tema de la exoneración no habíamos terminado el tema le decía que todo el legislador está de acuerdo y un legislador llega allí pensando en lucrarse una exoneración sencillamente para traer un vehículo o que la cámara sin embargo hubo una moción parece que un momento de termocefalia de mucha ebullición en el congreso algunos senadores propusieron que se quite la exoneración a todo el mundo usted era partidario de esa de esa posición embarricada el pueblo dice la extinción y las exoneraciones están afectando la economía se hace una reforma fiscal entonces una forma de no tener una reforma fiscal era recaudar esos fondos entonces son las acciones que se dan a diferentes empresas diferentes instituciones y quitar todo eso y nosotros estamos de acuerdo de prendernos también pero usted favorece entonces esa moción que se quite a todo el mundo seguro yo lo único que me favoreco de esa moción es por ejemplo el tema de zona franca el tema del turismo eso no se puede tocar usted no puede quitarle porque lo que se le está dando al turismo a la República Dominicana para que en esas impresiones extranjeras otros países se lo están dando pero sucede que por ejemplo en el turismo se dio de manera temporal por cinco años y ya han pasado catorce años algo hay que hacer o me equivoco recuerde que nosotros no hemos logrado las metas que tenemos de cantidad de turistas que debemos recibir tenemos medio una pandemia donde el turismo usted le dice ahora mismo Adolfo Salomón ¿te quiere ir a China? ¿qué pasó? y si irme a China en este momento a Japón a Italia lo que pasa es que yo no sé si me agarre el COVID allá y cómo van a tratar el COVID entonces para usted salir a viajar le acredite un incentivo para poder salir si le quitamos esos incentivos al turismo entonces habrá menos turistas en la República Dominicana nosotros somos una isla estamos destinados a vivir el turismo estamos destinados a aumentar quizás no sé en cuántos años a 15 o 20 millones de turistas por año en la República Dominicana y si nosotros en este momento quitamos un incentivo que tenemos la inversionista que viene al área turista ese mensaje se va a ir a cualquier otra isla pero es otro país donde le den los incentivos porque es lo que anda buscando es ganar dinero no es construir un hotel por construirlo no es porque solo le gusta la República Dominicana el atractivo es el primero que le gusta pero después tiene que ver cómo va a invertir y va a sacar su tasa de retorno que no le pase quizás de 5 años de la tasa de retorno normalmente a mano o 7 años como más otra moción que ha sido una petición de la población casi en sentido general es la eliminación del barrilito y del cofrecito su valoración en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo con la eliminación seguro pero ¿y por qué usted no se desprenden de él sin que haya que pedirse no, para otros legisladores sería una misa de loquita no eso encima sería ahora el Estado tiene que ser responsable de una parte ¿cuál es? ¿de cuál? cuando usted sale a las calles a caminar en su provincia usted va a encontrar personas que andan con una receta que tienen una semana o dos con ellas sin poderla comprar personas que dicen yo no he podido comer hoy personas que dicen yo necesito 100 bloc para hacer un baño yo no tengo un baño donde bañarme yo no tengo veo eso como parte de un clientelismo político que garantiza su reelección como senador mire que no es así no en suyo específico estoy hablando en términos generales mire que no es así el Senado de la República tenía 32 senadores en el periodo pasado de esos 32 quedamos 3 29 se fueron y tenían el mismo barrilito tenían el mismo barrilito pero no socializaron el barrilito porque eso perdóneme eso es parte el argumento es no pero que había otros senadores tenían el barrilito y no son senadores precisamente por eso porque ese barrilito se lo quedaban para sí en su mayoría y no lo socializaban porque la idea del barrilito es la socialización para cumplir con esos compromisos que de verdad son como usted dice se lo digo yo que soy de la frontera pero hay que usarlo para los fines mire cuando te encuentras con unos jóvenes practicando deporte pero el play está en malas condiciones no tienen bola no tienen bate no tienen guante hay que darle respuesta nosotros no queremos darle respuesta a nosotros porque eso no alcanza mi provincia es una provincia pobre 619 no recuerdo exactamente creo que 129 es lo que recibe ¿qué podría yo hacer con eso? sencillamente otra cosa la ayuda fija tú encuentras una persona que tiene que tomarse su patilla de la presión no le alcanza pero se ayuda un poco una persona que está en unas camas que no se levanta usted le pone una ayuda fija una persona que estudia pero no tiene los recursos no tiene ayuda ni su padre usted le pone una ayuda fija y eso es lo que se hace con esto entonces para nosotros quitarnos el manejo de esos dos centavos sería genial el Estado asume su rol lo que es un seguro médico como está haciendo el gobierno del presidente Luis Javier en este momento que está empeñado en que cada persona tenga un seguro médico para cada persona un seguro médico es penoso cuando tiene una persona que se cae de un motor y lo único que tiene las piernas rotas pero necesita unos clavos que cuentan 70.000 que cuentan 100.000 50.000 40.000 y a donde escuden escuden al político más cercano que les quede a tocar la parte no es porque quieren tocarla sino porque no tienen la forma de resolver su problema esa realidad usted la han sedaciado con el partido o con el gobierno usted en su mayoría son senadores del gobierno porque es una realidad eso es una realidad y le hemos hablado y el partido entiende que eso hay que quitarlo ellos no entienden otras cosas y yo estoy de acuerdo que se quite para nosotros quitarnos ese problema es solo decir llegó a la oficina senatorial y se ve una persona y me llaman o yo estoy allá mira la oficina que se encarga de estos problemas es el plan social visita allá que no te van a resolver eso sería una solución para nosotros perfecta totalmente se acabó la crítica que está usando el barrilito o se está usando el fondo social totalmente no ya no habrá que visitarlo usted sino a la oficina ya la gente se acostumbra y va donde el suelo le pueden poner dos oficinas y como quiera la gente va a ir donde Santiago Zorrillo pero lo refiero nuevamente no es que usted no lo va a referir porque es que usted nació o se crió con ellos y usted no lo va a mandar para la oficina tiene toda la razón del mundo porque realmente yo vengo haciendo esto desde mucho antes de ser senador vengo haciendo lo mismo que la gente va donde mí si puedo ayudarle pues obvio que le vamos a ayudar mire Santiago me gustaría saber hay algo que que este país necesita también y es ver que el congreso sea como productivo la gente está hay como una predisposición y se expresó los otros días una predisposición social contra los legisladores porque uno entiende que no cumple con su papel y uno de los papeles importantes que debe cumplir el congreso en estos momentos es por ejemplo modificar la ley electoral y la ley de partidos políticos porque ya vimos en el pasado reciente todos los gazapos que tienen todas las antinomias y todos los problemas que provocaron mi pregunta es ¿por qué ahora que todo está en calma los partidos políticos las cúpulas partidarias y ustedes no se abocan a hacer las modificaciones que hay que hacer a esa ley a esas leyes? hay una propuesta que está haciendo la junta central electoral va a mandar creo que ese proyecto de ley para nosotros trabajarlo ya estamos esperando estamos seguros que hay que modificar ¿dónde está? esa propuesta no ha llegado al congreso no ha llegado al congreso pero si va a llegar en estos días estaba ya el presidente de la junta estuvo por allá y estoy seguro que están haciendo esos arreglos para afinar esas dos leyes y llevarla allá y usted puede estar nosotros que la vamos a trabajar contente a los nuevos tiempos en que estamos para que pueda funcionar tanto la ley del partido político como la ley electoral pero como partido no hay una posición no se han hecho estudios sobre miren estas son las cosas que nosotros como partido tenemos que llevar al congreso para que cuando llegue el de la junta tengamos un consenso y modifiquemos porque conviene a la nación ¿no? ¿saben que los partidos siempre están trabajando en ese tenor porque cuando venga a llegar como ustedes tienen que haber unas contrapartes saber si estamos de acuerdo pero tienen que estar perfiladas y seguro que se debe estar trabajando yo no conozco lo que se está haciendo de esa parte pero seguro que se debe estar trabajando y en su momento en la comisión ejecutiva se habla de ese tema por ejemplo hoy tenemos comisión ejecutiva a las 5 de la tarde no es capaz de que cita ese término ¿usted como digamos de manera particular cree que hay que hacer algunas modificaciones? por supuesto ¿tiene algunas puntualizaciones sobre algunas modificaciones que usted cree que hay que hacer? hay que revisar tanto la ley electoral como la ley de partido político es obvio que hay que revisarlo pero hay algo puntual que usted cree que hay que modificar no tengo así puntual que te puede decir en todo momento pero sí hay que revisarla porque pasa que esa ley cuando fueron aprobadas fueron trabajadas muy a vapor y no podemos pensar que va a quedar que rápido anda junto con bien siempre eso es totalmente no 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 se puede trabajar usted admite que cuando la aprobaron la aprobaron al vapor trabajamos muy rápido esa ley se trabajaron muy rápido entonces hay que hacerlo de pausa ahora que estamos lejos de unas elecciones para que esto llegue bien ¿y hay esa voluntad política? ¿el PRM tiene esa voluntad? creo que existe en todos los partidos políticos ¿cuál es la relación que hay entre el congreso partido y gobierno? digo porque la mayoría de senadores son del gobierno y es bueno que haya una armonía para que las cosas fluyan ¿cómo usted ve el gobierno? ¿de sus perspectivas? hay una buena relación tanto con el partido presidente del partido secretaria general con el gobierno presidente de la república el gobierno es un presidente que todos podemos ver que de verdad hay un compromiso de un cambio en la república dominicana y que lo está haciendo el presidente Luis Abinader es un hombre que todavía a las 2 de la mañana está escribiéndonos y mandando mensajes a las 2 de la mañana todavía ¿cuándo? y usted ve que no devuelve algo a veces trabajando noche y día usted lo ve visitando toda la semana diferentes provincias pero al igual los ministros que tiene por ejemplo el caso de Bolívar no hay estaba conmigo en el Segui Miche pero yo iba a otra provincia y de ahí siguió Higüey continuó Higüey tiene realmente una meta definida de que la república dominicana hay una deuda social con el tema de ese preciado líquido del agua y que hay que darle respuesta a toda la provincia y usted lo ve supervisando él mismo los trabajos se desmontaba pregunta ¿por qué esto? porque tiene la intención de hacer esto pero es presidente de la república por igual yo le hago la pregunta porque hay denuncias o advertencias de legisladores del PLD sobre la aprobación de todos los proyectos que llegan desde el ejecutivo ellos advierten que en un momento dado eso podría traer consecuencias negativas la facilidad con que se le aprueba todo al gobierno ¿qué usted cree? el gobierno socializa con nosotros el proyecto que vas a mandar y nosotros entendemos que ese proyecto es viable para la república dominicana ¿por qué lo vamos a tener allá? hay que aprobarlo para que el país pueda funcionar también tenemos que entender que tomamos el gobierno a una época de una pandemia cuando estuvo una pandemia hemos seguido un patrón cambiado pero no tan diferente en el término pandemia que traía el gobierno pasado que usted vio que había que aprobar préstamos ¿por qué? porque teníamos las pandemias encima y fue lo mismo que llegó el presidente hay que darle respuesta a la vacuna hay que darle respuesta a los medicamentos hay que darle respuesta a los hospitales a la UNAT todo lo que tiene que ver con el sector salud pero aparte de eso hay que darle respuesta a la Universidad de Agua Potable a los caminos vecinales a la carretera hay que hacer a todos los problemas que no hay este sino todos los gobiernos tienen que dar respuesta todos los problemas que arratran a la República Dominicana históricamente gobierno tras gobierno que viene con la intención de resolverlo y no logra resolverlo o por falta de recursos o falta de tiempo no sé cuál de las dos cosas pero creo que la falta de recursos y ahora usted cree que se han resuelto algunos problemas aunque se resolverán son ancestrales nuestros problemas y siempre son los mismos se han resuelto y se van a seguir resolviendo problemas a nivel nacional tanto en la por ejemplo el área de la educación el área de la salud se ha resuelto algo se ha ido resolviendo y se va a seguir resolviendo usted cree que se ha resuelto algo en el área de educación se ha resuelto algo no le voy a decir que hemos llegado donde tenemos que llegar todavía porque no quiero coger de excusa la pandemia pero lo primero es que el primer año no se pudo impartir clase presencial y aunque la clase virtual se imparte pero nunca va a ser lo mismo que lo presencial es un modelo nuevo tratando de implementarlo y en República Dominicana todavía tenemos sitios donde la señal no llega el gobierno envió al Congreso Nacional algunas variaciones en el presupuesto ¿cuándo estarán listas? ¿ustedes la acogerán? tenemos que verla porque eso acaba de llegar ahora llegó a las cámaras de diputados entonces tenemos que ver las variaciones que lleva para poder una respuesta basado en eso ¿sean más dinero para la Junta Central Electoral más dinero para el Ministerio Público? bueno usted sabe que siempre la Junta y el Ministerio Público son dos dependencias que necesitan más dinero siempre para poder hacer un trabajo como el pueblo lo espera y lo necesitan lo necesitan estoy de acuerdo vámonos a una segunda pausa comercial regresamos en dos minutos bien continuamos en esta interesante entrevista con Santiago Zorrilla le preguntaba antes ¿usted habló algo sobre las parturientas? usted ha dicho que no que no está de acuerdo con que sean de vueltas y no creo tampoco que es el espíritu ni del presidente ni del director de migración mi gran amigo sino lo que sucede es lo siguiente lo que tenemos que poner es control en la frontera porque históricamente la República Dominicana se le va una gran parte del presupuesto creo que más del 50% del presupuesto en las parturientas que vienen de nuestros vecinos países nuestros hermanos haitianos a la luz de este lado de la frontera pero el tema perdóneme yo creo que ha sido manipulado porque el presidente ha dicho que a todo el que tenga una emergencia médica se le atenderá entonces se ha confundido adrede a mi modo de ver puedo estar equivocado parturientas con embarazadas una parturienta es una emergencia y el Estado está en la obligación y ha dicho que las garantiza sin embargo una embarazada no es una emergencia porque el embarazo va desde un mes a nueve meses no hay por qué asumir nueve meses de embarazo de una persona si nuestras prerrogativas constitucionales y legales hablan sobre la expulsión de ilegales es que el momento en que una mujer pues ya va a dar a luz es uno y el momento en que está en estado de embarazo es otro porque una mujer puede haber embarazada esta noche hoy es el día de hoy nueve meses continúa nueve meses pero es una manipulación es una manipulación del tema y el presidente el director de migración no tiene la intención de una mujer que está en un hospital que ya va a dar a luz jamás la van a sacar de ahí eso es una forma de manipular o sea usted se refirió entonces a las parturientas no a las embarazadas no a las parturientas realmente a las parturientas la mujer que ya llegó al hospital jamás la van a sacar de ahí ahora nuestro país tiene reglas como tienen todos los países del mundo y el que está en regular en un país puede ser deportado en el momento que lo sorprende la migración en toda parte del mundo Estados Unidos Europa deporta a las personas que están de forma irregular en su territorio entonces nosotros no somos la excepción tenemos toda la libertad de hacerlo pero nunca vamos a entrar en una parturienta que está en un hospital a deportarla porque el derecho a la vida siempre así es ¿cómo está la relación partido gobierno a su modo de ver hay quejas en las bases del PRM de que no se les atiende de que los empleos no se reparten esa realidad ¿afecta a su provincia? al país completo es obvio que esas quejas existen porque a un año de gobierno año y pico de gobierno no se ha podido dar respuesta a todos estos compañeros con 16 años que teníamos fuera del gobierno para llevarlos a posiciones pero poco a poco se le va buscando para irlo colocando y se ha ido colocando lo que se pueden colocar pero y se llegará nunca a cumplir con el 100% de la persona porque no importa a qué partido pertenezca al caso necesita un empleo para vivir y hay que buscarle un empleo pero jamás podemos darle respuesta yo le he explicado a alguna persona a dos señores el PRM duró 16 años al gobierno y no puedo dar respuesta a la fuente de empleo para todo ser humano entonces es un año y pico imposible pensar que se ha podido cumplir pero si hay la intención de crear fuente de empleo para que todo dominicano que quiera que tenga el deseo de trabajar pueda tener un empleo digno para mantener en su provincia ¿cómo anda la delincuencia y la criminalidad? no estamos exentos de lo mismo que tiene todo el país no tenemos una descomposición tan fuerte como una provincia más grande pero si la tenemos por supuesto pero se le está dando respuesta se le está dando respuesta tenemos una policía que está trabajando tenemos la voluntad el deseo de que nuestra provincia se mantenga siendo una de las más tranquilas en la República Dominicana y estamos haciendo el trabajo para eso ha habido varios casos de corrupción ahora en el gobierno el presidente cumpliendo con su filosofía de transparencia todo caso bueno pues o lo quita por decreto o lo suspende ¿cuál es su valoración sobre estos escaseos sobre estos escándalos de corrupción en el gobierno presente? bueno el presidente ha hecho lo correcto y de tener un ministerio público independiente que tiene la libertad de donde quiera que entienda que existe un escándalo que existe algo que no esté manejándose bien una institución puede intervenir puede entonces el presidente inmediatamente toma lo segundo lugar que la dé la que pueda actuar pues no puede incluirse en el poder judicial que detituirlo la posición como muestra de que el que lo está haciendo sepa que no podría hacerlo y el que no está haciendo sepa que no lo puede por ejemplo lo que tomó el presidente la decisión que tomó respecto a Inavie ¿cómo usted la valora? mire yo la valoro bien no sé qué estaba pasando en Inavie pero sí sé que yo vi en Inavie yo fui a visitar una ocasión allá y vi esa cantidad de personas que habían debajo y otra cosa que yo no vi bien en Inavie yo algo que fue un caso yo veo un día de Seibo hacia Igué veo un amigo que está sentado en una silla frente a una escuela y me demó a saludarlo y me dice crucemos al frente y me muestro una cocina montuosa me dice no estoy haciendo esto para servirle alimento a las escuelas y usted tiene un contrato me dice no entonces ¿cómo te invierte este dinero así? me dice no yo fui allá y me dijeron que estos son los estándares pero ¿cuántas razones usted tiene que comer y qué escuela le va a servir? no todavía nada pero se la garantizaron le digo no así no se puede no le garante cuando él vino aquí creo que fueron 500 o 700 raciones de comida y le quedaban unas 20 kilómetros otras 17 y le cuera que estaba enfrente o se la dieron no se la dieron no se la dieron pero es una manifiesta irregularidad yo entiendo que así no se puede manejar este tema yo creo que ese tema debe ser por múltiples razones cuando usted tiene un vehículo viajando a una distancia hasta un combustible contaminó el medio ambiente la comida llega fría al alumno entonces debe haber un radio de acción que le diga tú te me vas a instalar aquí yo te puedo dar esta, esta, esta escuela te suma 500 comida mil comida tú puedes con esas raciones no puedes pues no te instales ahora ya tú estás de acuerdo con la cantidad de raciones ahora tus estándares para una cocina son estos si tú lo cumples la tienes si no la tienes pero yo sabe a qué se está abocando en la inversión que está haciendo y planifica si lo puede hacer sí o no pero permitirle hacer una cocina a usted sin antes usted saber qué va a servir de allí como que no lo veo pero esto no es una decisión que la toma únicamente el director de INAVI hay más personas involucradas para que esas cosas sucedan yo entiendo que el director debería ser responsable de esa parte darle la libertad de cuando usted va a proponerle eso es lo que acabo de decir lo que te puede hacer son estas raciones y son estas secuelas que están acá y tú te instales aquí pero tiene que someterse a un concurso que precisamente ese es el hándicap ese es el tema de la sustitución y de las irregularidades que se benefició a muchas personas bajo ese predicamento que usted dice entonces concursar primero y luego te doy entonces lo cual no es una garantía pero usted un director de INAVI no puede garantizarle nada a nadie hasta que no se somete pero lo veo muy mal instalar una cocina primero para ver qué va a conseguir después eso yo no lo sé no y lo consiguió después lo que implica que él sabía que iba a instalar su cocina y que iba a ser beneficiado hay muchas personas que se va a quedar con esa cocina construida en el caso de ese amigo yo no creo que va a poder seguir eso con 700 raciones a la distancia que tiene que llevarlo es imposible que pueda manejar ese tema ¿y dónde está esa escuela? para que las autoridades sepan y recompongan esa escuela está entre lo que es Igué y el Seibo creo que en el Bejucar en el Bejucar ahí está la escuela que está frente a una cocina a una cocina pero no se le sirve a esa escuela a él no le toca esa no le toca le tocan otras que están a 20 y 30 kilómetros a 17 y 20 kilómetros entonces es imposible totalmente mire un senador compañero suyo del partido de la liberación dominicana está pidiendo que se interpele a la ministra de la juventud que también está envuerta en algunos escándalos pero extrañamente no ha sido suspendida ni ha sido quitada ¿usted favorece la interpelación en el congreso? de la ministra bueno es una facultad que tiene el senador de poderlo hacer de invitar si eso yo lo sé lo que quiero saber es si usted está de acuerdo yo estoy de acuerdo con todo lo que sea transparencia ella debería explicar a decir ya ¿qué va a hacer allí? contestar la pregunta que le haga y si ella no tiene absolutamente nada que esté mal pues volverá a su posición a trabajar pero ella no debió tomar una licencia bueno ella debió en este momento si ella entiende que tiene que enfrentar a ellos porque también es que usted no puede por el módulo público no es si ella entiende es para facilitar al presidente porque bueno si hay un escarceo público ¿por qué someter al presidente a que tenga que destituir? lo que pasa es que si hay un escarceo los funcionarios no tienen la vocación de renunciar a nada y no es real lo único que ella podría hacer volver a su puesto si no es real no ella puede llamar por decir algo a la cámara de cuentas que venga a evaluar o llamar a la organización que tiene que evaluar porque es que realmente no podemos manejar tampoco un país por el morbo por el rumor público porque quizás eso está no digo porque yo ni conozco a la ministra de la juventud yo tampoco pero quizás allí eso está totalmente como tiene que ser y solo por lo que se dice la actitud del presidente o ella renuncia y en verdad no es lo que se está diciendo pero le digo que tiene que demostrar y llamar a las organizaciones el organismo competente para venir a evaluar que haga una evaluación que haga hay una auditoría y diga si andamará o bien entonces dependiendo de ahí si todo está bien pues ya demostró transparencia porque llamó que venga a hacer una auditoría porque todo está bien si algo andamará entonces ya tendrá que tomar la decisión de renunciar para quitarle al presidente y tener que detituirla la policía la policía ha sido sometida a un proceso de reforma estructural completa se supone que parte de esas modificaciones para que funcionen tienen que ir al Congreso Nacional ustedes han hecho algunas propuestas en ese sentido estamos esperando que llegue el proyecto de ley de lo que es la reforma policial algo que el país está pidiendo por mucho tiempo y que entendemos que es lo que podría realmente llevar la policía a funcionar como debe funcionar y como demanda la República Dominicana en estos momentos en términos económicos ¿cómo afecta a su provincia la situación con Haití? mire eso no afecta a todo el país suele que Haití es un mercado natural que tenemos nosotros si nuestro segundo socio comercial pero en su provincia ¿cómo afecta? y no impacta también no impacta por supuesto que sí no impacta todo lo que impacta al país impacta a toda la provincia y nuestra provincia que en este momento pues está buscando en la forma del desarrollo que ya ha tocado la puerta del turismo en nuestra provincia no sé si está empapado nosotros tenemos allá un hotel ya funcionando de la cadena Club Med pero tenemos siete proyectos hosteleros que ya la mayoría tienen supermercados están en fase de sacar supermercados para instalarse en nuestra playa de Michi playa hermosa que espero que usted la conozca usted ha estado por allá conociendo esa playa usted conoce Costa Merarda ¿verdad? sí conozco poco pero son unas playas hermosas debe conocer Costa Merarda y con ella todas las playas aledañas porque nosotros ya todo lo que tenemos es playa ¿me dicen que usted tiene un proyecto ahí? no, no tengo proyecto quisiera tenerlo usted y el consultor no, no tiene un proyecto no, no, no tenemos ninguno a los dos nos encantaría tener a los dos pero los tenemos conocer lo que es montaña redonda que es una belleza el Salto La Jarda esa belleza es la montaña laguna redonda laguna limón sería bueno que usted se haga un tour por allá e invite a todos estos jabones por allá ah bueno usted me avisa y yo voy vamos en manada yo le llevo las cámaras un honor recibirle y sé que van a quedar enamorados el desarrollo ha llegado a Miche ha llegado el desarrollo la inversión a este gobierno ¿cómo son allá? el gobierno ha estado pero muy brindando el apoyo el presidente en su primer viaje que hizo a Miche fue entregar el muelle que se acaba de construir un pequeño muelle usted y Antoliano no logran desarrollar a Miche estamos trabajando en conjunto para que eso se logre con consultor jurídico en familia de Antoliano mi saludo para él y con todas las autoridades que tenemos pues allá del pueblo pues estamos trabajando en conjunto para hacer esto y hemos el presidente cuando fue allá le anunció a Anabel la condición del acueducto que no tenemos agua con condiciones para la gente de nuestro pueblo el agua le llega sucia por las tuberías entonces ya eso se va a trabajar en el sebo por igual se va a construir a remodelar el acueducto que tenemos en el sebo también en la provincia y con este acueducto de Miche pues le va a dar agua al pueblo y al sector turístico también va a llegar el agua ¿tienen clasificado ustedes la parte de la población que va a recibir el bono que se entregará en los próximos días por parte del gobierno? por supuesto eso llega a las personas más necesitadas y me gusta mucho el sistema que el presidente ha usado este modelo porque antes hay que luchar con esta caja que llevar dos mil cajas de una provincia es hora tedioso pero aparte de eso se dinamiza la economía porque cuando usted lleva la tarjeta se le da cada quien en su mano pero llega a Miche seguro va a consumirlo en los colmados en los supermercados allá entonces esa parte de allá pues también dinamiza su economía el colmado el supermercado y cada quien compra lo que le guste comprar no lo que le llegó una cajita sino compra lo que él quiera con ese bono de mil quinientos pesos que le llega bueno pues a mí me gustaría quedarme con la parte como en comenzamos comenzamos el programa que es que usted garantiza que antes de que tengamos el año que termine el año tenemos un nuevo código procesal penal yo le garantizo que eso va a ser así porque nosotros o la próxima semana o el martes o el próximo martes lo enviaremos ya a la cámara de diputados y la cámara de diputados hay que estar esperando esto para inmediatamente darle respuesta al pueblo de un código aprobado el cual llegará a la custodia jurídica donde gustosamente Andoliano Peralta pues lo tramitará para que el presidente lo fiera bien como terminamos empezamos habrá nuevo código penal antes de que termine el año dice el presidente de la comisión encargada de este proceso para mí un inmenso placer tenerlo aquí en verdad es al aire placer es mío